Y después al Canelo, pelearse con Messi porque Messi se estaba quitando los tacos. De eso quería platicar también. Digo, ya que estamos en esto del Canelo y de Messi, empezamos con esa. Exagera Canelo, ¿no? ¿Tú qué piensas? O sea, a ver, ya se subieron muchísimos jugadores, sobre todo los que han sido compañeros de Messi. A ver, están mal. Ahí está el video, véanlo completo. No se vayan ustedes, a ver, no sean tontos útiles de Twitter. El video completo es, este hombre se está quitando los tacos, se pone uno detrás del otro, como nosotros lo hacemos casi siempre, todo el mundo. Cuando te lo estás quitando sin desabrochar, te quitas uno con el otro. Y entonces, en el momento que lo hace, patea. Es lo único que pasa. Estoy de acuerdo ahí. Cés Fábregas, que fue uno de los últimos que ha publicado en Twitter, Cés Fábregas fue compañero de Messi en el Barcelona. Y prácticamente le decía con mucho respeto a Canelo, date cuenta cómo es la situación. Eso en los vestidores siempre ocurre, incluso con nuestras mismas playeras, las dejamos en el suelo porque están sudadas y después se lavan. Claro. Entonces, o sea, como que hay mucha gente que sí le pide al Canelo tener como más. Pero además de todo, si ves todo el video, están las playeras en el suelo, las de México y las de Argentina. Dios, tienes que estar tonto de la cabeza. Estoy de acuerdo. Los golpes ya lo hicieron. No te enojes, estoy de acuerdo contigo. Estamos en el mismo bando. Es más, por primera vez se peleó con Faitelson. Tiene razón Faitelson, aunque me cae... También a Faitelson se lo atundió en... Me cae bien, pero... Y el Canelo se puso loco. Le picó algo al Canelo. Pero Faitelson también se está volviendo... Se está volviendo José Ramón ya. Se está volviendo viejo. Se está volviendo José Ramón. La mejor opinión la tiene usted que nos esté escuchando. Pero para nosotros, entonces, es que sí exageró mucho Canelo. ¿No? Sacó de contexto las cosas. Sí. Y yo creo que debe haber visto... De los primeros twitters eran dos fotos. Yo creo que por ahí lo vio. Y escribió algo así como... Vieron a Messi barriendo el piso con un... Limpiando el piso. Limpiando el piso. Y perdón, en ningún momento... O sea, ni siquiera volteé a ver la camiseta de México, hombre. Por Dios. Ahí sí. Y además de todo, Messi... Hay que bajarle dos rayitas a la fiebre. Messi es un tipo que no haría eso. No tiene... Porque es un hombre que tiene... Tuvo principios de autismo, Asperger, tal. No es un hombre que hiciera eso conscientemente, hombre. Y futbolísticamente hablando, este... ¿Qué le puedes pedir más a Messi? No, o sea... Está en el top 3, en el top 4 de los mejores del planeta. Entonces, creo que el respeto deportivo lo tiene. Sí, sí, sí. Entonces, como... La mejor opinión la tiene usted. Canelo tú, lo que debes de hacer es ponerte a entrenar... A dar guamazo. Sí, para que el próximo no quede sin que haya ninguna discusión. Sí, que no digan que hay bultos que le ponen. Y si no te aventamos a este... ¿Cómo se llama? ¿A quién? ¿Al que estaba en el Partido Verde? Acahuachi. ¡No! Acahuachi ya dame. Acahuachi. Acahuachi hasta tú te lo... No. Oye, ¿cómo que hasta yo? Acahuachi, ese sí es bulto. Pero bulto. Acahuachi. Gópez.